¿Hola? ¿Eleonor? Sí. Se acaban de ir. Vinieron juntos. No, no firmé el contrato. Bien. Ya mismo envió los cheques. Saludos. Es ella. No contestes. Raúl. No contestes. No permitiré que cante victoria. Buenos días, señora. Estoy llamando del consultorio de la doctora Vilma. ¿De la doctora Vilma? Te escucho. Sí, hoy vino Selenia para un examen, pero olvidó su teléfono y quería informárselo. ¿Podría enviar a alguien? Espera, no entiendo. ¿Selenia fue a ver a la doctora Vilma? Sí, y creo que son buenas noticias familiares, pero olvidó su teléfono. ¿Podría enviar a alguien por él? Claro, yo misma iré. Gracias. Olvidé mi teléfono. ¿Está aquí? Sí, aquí está. Acabo de... Muchísimas gracias. Señorita, felicidades. ¿No dijimos que seríamos fuertes, Raúl? No puedes ponerte así. Perdí, Sara. Mi madre me ganó. Sabíamos que sería así. Aunque hubieras comprado el club, ella seguiría molestándonos. Al menos tendríamos ingresos. No dependeríamos de ella. ¿Cómo vamos a vivir? Ya veremos. Por Dios, Sara. No tenemos casa. ¿Dónde viviremos? Raúl, me preguntaste si viviría como pobre contigo. Y dije que sí. No me importa el dinero. No quiero que vivas de esa manera. No es por mí. ¿Tú podrías vivir como pobre conmigo? No puedo responderte. Claro que sí. No puedo. ¿A dónde vas? Iré a caminar. Yo quiero ir. Vamos al mar. Quiero estar solo y pensar. ¿Te arrepientes de haberte casado? No preguntes esas cosas, mi amor. ¿Sí? Me alegra estar contigo, casado. Necesito encontrar una solución. Está bien. Está bien. Hola, Sandra. ¿Qué tal? Hola, señorita Selenia. Supe del matrimonio de Raúl. ¿Del matrimonio de Raúl? ¿Cuándo? ¿Con quién? No sabía nada. Se casó ayer. Con una tal Sara. Les deseo lo mejor. Gracias. Qué amable. Buen día. Buen día. ¿Puede darme mi auto? Claro, señor. Regan el auto de su inmoral. Hola, Raúl. ¿Cómo que te casaste con Sara y no me dijiste? Selenia, por favor. ¿Por qué no me dijiste? ¿Acaso no siempre te he apoyado? Selenia, no puedo hablar ahora. Estoy muy molesto. ¿Por qué? Raúl, tengo que verte. Tenemos muchas cosas pendientes de qué hablar. Hablemos cara a cara. Por favor, hermana. Hablemos cara a cara. Hoy dejaré todo atrás, papá. Dejaré todo el desastre que me heredaste. No te quiero recordar así. Pero lo único que hiciste fue hacerme sufrir. Quiero dejar todo atrás. Y empezar con Selenia de cero. No seré como tú, papá. No. ¿Me escuchas? No seré como tú. No dejaré un hijo sin su padre. No dejaré sola a la mujer que me ama. Haré que me perdone. Y le probaré que la amo cueste lo que cueste. Y le probaré que la amo cueste lo que cueste.